Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video exploraremos como puedes personalizar el fondo de tu teclado en dispositivos Android para reflejar tu personalidad y preferencias por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com La personalización es una parte importante de la experiencia en dispositivos Android y cambiar el fondo del teclado es una forma sencilla pero efectiva de darle un toque único a tu dispositivo poner una imagen de fondo en el teclado no solo puede hacer que escribir sea más agradable visualmente sino que también te permite expresar tu estilo personal ahora te voy a mostrar como puedes realizar esto de una manera fácil y efectiva vamos a dirigirnos a alguna opción o alguna aplicación donde nos muestra el teclado por ejemplo aquí en Google Chrome ingresamos a Google Chrome y si le damos ahí en la barrita nos va a salir el teclado en la parte de abajo ahora estando ahí en el teclado le damos el engranaje para irnos a la configuración y ahora tocamos la opción que dice tema como pueden observar tiene un color que es rojo podemos escoger cualquiera de estos que se muestran aquí pero si le queremos poner algo más personal le damos ahí en la crucecita y allí podemos escoger cualquier foto que nosotros deseemos en este caso podemos escoger esta que es de un paisaje y la podemos ubicar a nuestro gusto puede ser aquí en esta parte la podemos incluso encoger un poco o agrandarla en este caso como darle bien chévere que se vea bien el marquito en este caso vamos a dejarla de esta manera y le damos donde dice siguiente ahora le podemos ajustar el brillo podemos aumentárselo para que se vea más o podemos ponerlo un poco más opaco en este caso le damos en el botón de listo con aquí allí y como pueden observar nos muestra la vista previa podemos colocarle bordes a las teclas o no en este caso lo voy a dejar así y le damos allí en aplicar ahora vamos a ver como quedó le damos allí y pueden ver que quedó de esta manera en resumen cambiar el fondo del teclado en tu dispositivo Android es una forma sencilla pero efectiva de personalizar tu experiencia de escritura y agregar un toque de estilo personal a tu dispositivo ya sea a través de las opciones integradas en tu teclado actual o mediante aplicaciones de personalización de teclado de tercero tienes una amplia gama de opciones para elegir experimenta con diferentes fondos de teclado hasta encontrar el que mejor se adapte a tu estilo y preferencias no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video adiós